Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos a Cocina con Bran. Aquí tenemos a Begoña Maestre, nuestra querida Laura, en la atagona del Chiringuito de Pepe. Hola, Begoña, ¿qué tal? Muy bien, estupenda aquí, compartiendo este rato con vosotros. Muy bien, además, en recuerdo al papel que hace en el Chiringuito de Pepe, nos va a hacer una receta dulce, riquísima y además muy fácil, me han dicho. Súper sencilla, sí, sí, es para que la haga todo el mundo en casa. Y es una tarta de cacao, de chocolate, de calidad, así que vamos por ella. Muy bien, pues arrancamos. Mira, necesitamos dos hojaldres, que se compran así separaditos, fenomenal, si son redondos mejor, pero si son cuadrados tampoco pasa nada. Vamos a necesitar el rodillo para amasarla un pelinín, un huevo, harina y el cacao, por supuesto. Y luego, pues el horno, que ya le tenemos, está calentando a 200 y pues bueno, vamos con la masa. Venga, empezamos con la primera masa. La vamos abriendo con cuidado. Es importante sacarla de la nevera como 20 minutillos antes para que no te estés pegando luego con ella. Nos hallamos un pelito con la harina. Muy bien. Son más o menos como cuatro cucharadas, ¿vale? Vale. Pero de vez en cuando sí que apetece. Ahora, lo vamos extendiendo. Hemos hecho exactamente otra masa circular del mismo tamaño con el mismo plato. Ahora, lo único que vamos a hacer es cubrirlo. Muy bien, aquí necesito que me ayudes para que te quede perfecto en su sitio. Eso es, a ver, cógelo de ahí. Y lo casamos así. Y lo casamos así. Eso es. Muy bien. Ahí. Un plazo. Muy bien, muchas gracias. Y lo centramos. A ver, vamos a intentar, porque luego esto va a tener forma de flor. Entonces, la cosa está en que los pétalos más o menos, yo creo que aquí va bien. Sí. Lo centramos bien y ya está marcado. ¿Has visto qué bonito? Muy bien. Y ahora vamos a dividir la tarta, respetando el centro, en 16 trozos. ¿Vale? Pues vamos a ello. El huevo entiendo que es para darle brillo. Eso es. Vamos a darle. Si tenéis niños en casa, esto les encanta. Sobre todo el momento pincel y el momento comerse la tarta es lo que más les gusta. Muy bien. Y ahora cogemos el otro pétalo y lo giramos en el sentido contrario. Bueno. Así que tú empieza por ahí y yo empiezo por ahí. Venga, vamos allá. ¿Es sencillo? ¿Así voy bien? Pues perfecto. Mira, estos tienen que ir, a ver... Sí, perfecto. ¿Sí, no? Eso es. Una, dos. ¡Uuuh! Entre las dos, ahí. Muy bien. Pues listo, lo tenemos. Lo metemos en el horno. Lo vamos vigilando porque nada... La tarta está. Listo. Vale. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestra tarta maravillosa que ha hecho Begoña hoy para nosotros. Yo creo que tiene una pinta estupenda. Está muy rica, es muy sencilla, muy fácil y además tiene un aspecto divertido, ¿no? Así de flor, parece un girasol. Pues sí, seguro que a los niños de la casa les encantará. Seguro, una buena merienda. Pues nada, simplemente agradecer a Begoña que haya estado aquí con nosotros. Un placer. Que nos haya hecho esta tarta tan rica. Gracias, Begoña. A vosotros. Un besazo. Agur. Gracias, Begoña. 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 Gracias, Begoña.